Era día de coleadero Del sol brillaban sus rayos Mira a José Luis Ramírez Encillando su caballo A esa gente de la ermita Siempre han sido buenos gallos Le gustan los coleaderos Porque le dan emociones Escuchando el tamborazo Que le tocan sus canciones Esos corridos de rancho Que alegran los corazones Nunca se anda limitando Y andando en el coleadero Nomás aprieta la silla Y se embarbiqueja el sombrero Para pagarse sus gustos No le ha faltado el dinero Cuando se amarra su toro Con su caballo lo estira Van dos veces que mi compa Ya se ha rifado la vida Más dice que no se raja Que coleara mientras viva ¡Suscríbete! 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 Le gusta pasear seguido, sin que nada le preocupe Llega contento a su rancho, la ermita de Guadalupe Llegan sus buenas troconas, se lleva la que le guste Lo han mirado en las carreras, porque le gusta el ambiente Le gusta apostar tranquilo, pa' convivir con la gente Pero si le brinca un gallo, también juega buen billete Se destapan las botellas, con camaradas y hermanos Son puros compas de ambiente, 100% mexicanos Pero el orgullo que tienen, pues que son zacatecanos Aquí termina el corrido, y ya se nos despide el toro Él tiene muchos amigos, por eso nunca anda solo Nunca lo miran a medias, porque el compa anda con todo ¡Oh, oh, oh!